NUEVO CITROÉN CELICÉ Y ahora vamos a la entrevista que hicimos con el vicepresidente de Volkswagen Argentina, Hernán Vázquez, quien nos contó no solamente los detalles de la nueva pick-up Amarok, en realidad es un restyling sobre la que se presentó en el 2010, sino también qué pasó con la motorización V6 que se iba a presentar, quedó para el año que viene, y también sobre el mercado automotor en nuestro país. ¿Nos metemos en la entrevista? Nos acompaña Hernán Vázquez, quien es el vicepresidente de ventas y marketing de Volkswagen Argentina. Hernán, ¿cuál es el análisis que haces del actual mercado de las pick-up en el país? Bueno, es un análisis de un mercado que está en crecimiento, francamente ya venía siendo fuerte, pero este año especialmente se ha destacado, y sin duda tener relación con el campo y tener relación con que todos nos estamos renovando, ¿no? Empezaron otras marcas y ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo la encuentra este periodo a Amarok en el mercado? Bueno, Amarok está en una posición importante, muy buena, después de seis años de trabajo, los últimos dos años en Argentina, tenemos la segunda posición en el segmento de los pick-ups, y nuestra intención es seguir haciendo las cosas bien, ahora con la nueva que presentamos aquí en Calafate en esta ocasión, para como mínimo mantener esa posición. Ya van varios restyling, pero ¿para cuándo se espera la segunda generación de la Amarok? Eso todavía es un proyecto que no está cerrado en el tiempo definitivamente, con lo cual hoy no te puedo hablar de una fecha, pero evidentemente que esta renovación está aquí para durar su tiempo. ¿Va a haber, como hasta ahora, ediciones especiales? ¿Se van a mantener las ediciones especiales? Es política del grupo, digamos, entre el intermedio, entre un nuevo producto y la renovación del producto, tener algunas ediciones especiales, con lo cual apuntamos a tenerlas, no a corto plazo, ya que apenas ahora empezamos a lanzar la Amarok, el año que viene, como ya informé ayer, y que no sé si querés saber algo al respecto, tenemos una motorización que más allá de una edición especial, es un vehículo muy especial, ¿no? Sí, sí, ahora charlamos de eso. La idea es también preguntar algo que, digamos, siempre se pregunta lo mismo, pero sobre una SUV de este vehículo, como tiene por ahí otros competidores, ¿no es cierto? ¿Es posible hacer una SUV de este vehículo? ¿Y qué se espera para tomar esa decisión? Posible técnicamente sí que lo es, decisión tomada al respecto de hacerlo o no, no está tomada, hay una inversión muy importante por detrás, con lo cual es un tema que todavía está abierto, pero hoy formalmente no hay ninguna decisión para hacerlo. Ustedes, acá, una de las grandes expectativas que había con este lanzamiento era, la inminencia de la llegada de la motorización B6 de 224 caballos. Se anunció que va a venir para fines de junio, o sea, segundo semestre, después del salón del automóvil. ¿Por qué se demora, se pasó este lanzamiento? Bueno, los procesos de homologación de un vehículo son complejos y nosotros los tenemos que cumplir a rajatabla, ¿no? Con lo cual preferimos hoy en día hablar de la fecha que estimamos más oportuna de acuerdo a los planes que tenemos hoy, que es como tú dices, más que finales de junio, principios de junio. Desde el punto de vista productivo, el vehículo estará un poco antes en disposición de ser producido. El tema es que cerremos todo el proceso de homologación y ver si podemos adelantar un mes a estas fechas. En el caso de poder sería adelantarlo el mes de mayo, no más de ahí. ¿Depende exclusivamente de la homologación o hay algún ajuste no resuelto en la planta de Pacheco para la armonización del motor que va a venir seguramente de Alemania con la estructura de la...? Bueno, como bien sabes, el motor viene de Alemania, es un motor de Audi 3 litros, 6 cilindros de 224 caballos y estamos en los ajustes finales de todo el software y todo esto para cumplir con las normativas exactamente como debe ser, con la Euro 5, con lo cual el motor que hemos estado probando aquí en Calafate con toda la prensa ha sido el motor B6, o sea, el motor ya existe, lo que pasa es que el B6 que se vende en Europa cumple con la normativa Euro 6 y en este caso va con Urea, el nuestro será de la normativa Euro 5 sin Urea y estamos terminando los ajustes en ese sentido. La competencia ha probado las pick-up, sus pick-up respectivas a través de Latin & Cap, las pruebas de choque. Amarok, ¿va a hacer eso, va a intentar hacer una prueba de choque para ver cuál es el resultado que le da? Bueno, las pruebas que tú mencionas son pruebas que se hacen por ente neutrales y por supuesto nosotros siempre estamos a disposición de estas entidades para que cuando quisieran disponer de un vehículo se puedan hacer. El grupo Volkswagen respeta absolutamente las normas y las reglas del juego, con lo cual si disponen de una pick-up para hacer las pruebas, estaremos encantados de colaborar. Volkswagen, las pruebas esas son de dos maneras, o las patrocina la marca o la compañía, en este caso el organismo Latin & Cap, compra un vehículo y lo estrella. ¿Ustedes darían un vehículo para probarlo? Por supuesto que sí, de hecho hay que hacerlo, porque si no parecería que estás... ¿Algo similar a lo que pasó con el lap, por ejemplo? Claro, nosotros las pruebas las hacemos internamente, lo que pasa es que no se publican porque no tiene sentido ser juez y parte, pero por supuesto que estamos a disposición de los entes que quieran disponer de un vehículo para hacerlo. Ok, lo saco un poquito del tema pick-up. ¿Cómo se terminó de resolver, o si se resolvió de alguna manera en la Argentina, el tema de los motores de dos litros involucrados en el dieselgate? Bueno, la Argentina no es parte del mundo, con lo cual estamos siguiendo a rajatabla los procesos instaurados desde la casa matriz, desde Volkswagen AG en Alemania. En ese sentido quiero decir que se está terminando de resolver el proceso del software que tenemos que hacer en los vehículos que tenemos en el mercado argentino, que no son muchos, comparativamente nosotros la mezcla diesel que tenemos es bastante más pequeña que en el resto del mundo, con lo cual empezaremos a hacer la campaña y los clientes serán informados a los inicios del año 2017. Es una intervención muy sencilla que dura menos de media hora, por supuesto, a cargo de Volkswagen, el cliente tendrá que acercarse al taller y hacer este update del software para estar absolutamente en normativa. Decir, ya que me preguntas al respecto, que el comportamiento del coche, de todos modos que tienen en la actualidad, no resiste ningún tipo de problemática, solamente es ajustar el software para cumplir con la normativa. ¿Hubo alguna demanda judicial en Argentina por este tema? No, en absoluto. Muy bien, para ir cerrando, ¿van a traer un auto muy querido por el mercado argentino en versión eléctrica a mediados del año que viene? No, a mediados del año que viene no tendremos ningún vehículo eléctrico, salvo algún vehículo que traigamos para hacer una prueba. ¿Salón, por ejemplo? Por ejemplo, algún tipo de eventos en ese sentido para mostrar los avances que está haciendo Volkswagen en el campo del vehículo eléctrico. Pero sí, desde el punto de vista de la venta, no. Acá vamos a estar en París, donde el presidente de Volkswagen mundial, el doctor Diz, ha informado que a partir del año 2020, cuando se prevé que Volkswagen tenga ya en la calle rodando el ID, que es un vehículo desarrollado específicamente para hacer eléctrico, nosotros entendemos que será posterior al 2020 cuando este aspecto llegue a Sudamérica. ¿Qué condiciones se tendrían que dar en un país como la Argentina para que un auto eléctrico camine bien? Bueno, es evidente que el tema de infraestructura es importante, ¿no? Yo no soy experto en el terreno de la energía, pero todos somos conscientes que es un tema que hoy está encima de la mesa del gobierno en este país. Y montar una infraestructura para abastecer de electricidad a vehículos que lo requieran no es tarea sencilla, con lo cual hace falta un trabajo muy de la mano entre el gobierno, los fabricantes y las asociaciones que hay alrededor para que esto lo vayamos haciendo paulatinamente, sin prisa, pero sin pausa. Porque creo que en algún momento, evidentemente, en el caso nuestro como Volkswagen, a partir del año 2020 podríamos estar en disposición de empezar a vender coches eléctricos en Argentina. Muy bien. Estuvimos con Hernán Vázquez, quien es el vicepresidente de ventas y marketing de Volkswagen Argentina. Ya seguimos con más Auto Scanner. ¡Gracias! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.